La mañana de este lunes inició la ejecución del programa Patio Saludable en la Casa Materna de Ticuantepe, impulsado por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, en conjunto con el Ministerio de Salud, y a través del cual se pretende garantizar productos alimenticios sanos y libres de químicos para las embarazadas que se albergan en dicho centro. Perfecto, sembrar árboles medicinales para que de allí nosotros vengamos, si hay un fruto, como dice la doctora, que nos estaba explicando, que nosotros lo podemos utilizar. Bueno, nos enseñaron la importancia que son las plantitas, la hierbabuena, el marango, que dice que son para los cólicos, y muy buena lo que está haciendo nuestro gobierno. Una dieta que vaya conforme a las necesidades que tiene en esta casa materna, y es efectivamente esto, que ella está en el protagonismo de producir, reproducir estas plantas, de cebolla, de citoma, de tomate, y puedan hacer su comidita aquí. Aquí tienen el complemento, es un pato saludable que no lleva nada de químico, todo es orgánico, todo es natural. La ejecución del programa inició con una capacitación que técnicos del MEFCA brindaron a las mujeres embarazadas que se albergan en la casa materna, así como al personal que elabora en la misma, en búsqueda de que ellas mismas sean los protagonistas del programa y a su vez puedan reproducir la experiencia en sus viviendas.